Antes de empezar el vídeo, rendita de saludos Un saludo para Pelusa Mágico, que tú sí que me alegras el día Un saludito para Alert Gaming, que nos dice esto Dí que así, hay que reír todos los días Un saludito para Marta Arroyo, que nos dice esto también ¡Qué bonita que sois! Un saludito para Lorena Pérez Llosa, que nos dice esto Ojalá tuviera la placa de los 10 millones, pero eso está en vuestras manos, por favor, suscribidos Y el último comentario es para Javier García, que nos dice esto Pues los vídeos los hago con mucho amor y mucha pasión Dicho eso, no te preocupes si no has salido en este vídeo Porque en el siguiente puede ser que salgas Así que deja un comentario bonito Y entonces damos pie al vídeo de recopilaciones de Mad Wolf ¡Uy! Esta no, que el azul no le favorece ¡Uy! En esta no me gusta este cuellito así cortadito, no me gusta ¡Uy! Esta le hace un poco de papada ¡Se que ha sacado todo a su padre! ¡No ha sacado nada mío! ¡Nada mío! ¡Nada! He encontrado la foto ¡Oye! Aquí con la lucecita ¡Un poquito de profesionalidad! ¡Qué guapo! ¡Mi niño! ¡Qué guapo! ¡Publicar! ¡Uy! ¿De qué te ríes tanto? No sé, dímelo tú ¡Mi hijo guapo! ¡Ah! ¡Madre mía que espanto! Mi madre siempre escoge la foto más fea de todas ¿Qué hace? ¡Calla! ¡Escucha! ¿Sabes que a lo mejor podemos vivir en un mundo paralelo? Yo sí que me quedo leo con el golpe que me has pegado Te voy a demostrar que realmente no vivimos en una realidad Sino realmente vivimos en una realidad ¡Uy! ¡Las cositas raras! ¡Chao! ¡Madre mía! A ver la que me suelta este ahora Ya verás, te voy a hacer una demostración La paradoja es ¿Cómo sabes que está lo que hay detrás del papel? ¿Qué? ¿Cómo explicas esto? Por el ángulo, chicos, por el ángulo El punto de fuga No te lo he enseñado en plástica ¿Pero cómo me explicas? Que si lo miro así No lo veo Y así sí que lo veo ¿Sabes que me explicas? ¿He inventado yo el espejo? ¿A qué no? ¡Chaval, que vivimos en mar! ¡No, no estás mirado! No lo escuchas, estamos en mate Se le ha creído Pero que tú tampoco sabes por qué se refleja Mírame, que solo te lo voy a explicar una vez ¡Oh! Miro, miro Lo coges, lo doblas y lo lanzas Se coge, se dobla Es increíble, qué rapidez ¡Espero que estés mirando, eh! Sí, 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 sí No tienes que tardar tanto rato, hombre A ver, venga Que te toca a ti A ver cómo lo haces Más rápido ¡Qué tortuga! ¡Como tu padre! ¡Más rápido! ¡Voy lo más rápido que puedo! ¡Arriba, que tengo que limpiar esta zona! ¡Oh, mamá, me voy! Que aquí no se puede dormir ¡Pero qué haces, mamá! ¡Limpiar! Ya, ya se me ha cerrado Si es que no se puede ¡No se puede! ¡Van tus nueve, Sanchita Roja! ¡Tus nueve! ¡Máxima! ¡Potencia! ¡Mamá, que necesito lo que doble! ¡Pero no ves que estoy limpiando! ¡Hala, ya me he matado! ¡Paso! ¡Me voy a ver la tele! ¡La mandita me protege! ¡La mandita me protege! ¿Quieres salir del sofá? ¡Que lo estoy limpiando! ¡Pero venga arriba! ¡Ya está bien con tanto! ¡Nunca me has caído bien! ¡Prefiero el asco! ¡Mamá, que estaba viendo yo la tele! ¡El sofá no se puede ahora! ¡Estoy limpiando! ¡Es que me gustaría vestir con más flow! ¡Hombre, chaval! ¡Flo se nace! ¡No se hace! ¡Ayúdame, por favor! ¡Eres de la misma sangre que yo! ¡Le vas a las venas! ¡¿Por dónde empiezo? ¡Ya verás, hermanito! ¡Te voy a dejar... ¡Ni he quedado! ¡Palar, por Dios! ¡Todos los que ya se estáis peleando, ¡sons hermanos! ¡Pero si solo estamos hablando! ¡Sois mis hijos! ¿Qué dices ahora? ¡De mi sangre! ¡Ya no puedo más! ¡Me va a dar algo en el col... ¡Hola, mamá! ¡Mamá, despierta! ¡Haz algo! ¡Probaré algo! ¡Mamá! ¡Toma, prueba esto! ¡Claro, la chancla! ¡Chancletazo! ¡Al fin habéis hecho las paces! ¡Esta ha sido a su rollo! ¡Cariño, espero que sepas qué día es hoy! ¡Pues mi cumpleaños, cariño! ¡¿Cómo va a ser mi cumpleaños?! ¡Ay, hombre! ¡Qué broma, cariño! ¡Te has olvidado, ¿a qué sí? ¡No le ha traído la rosa! ¡Seguro que se lo canta! ¡Ira por una rosa rápido! ¡Marchando Rosapapa! ¡A ver dónde encuentro yo ahora una rosa! ¡Amigo, rosa 50! ¡Cinco euros! ¡Eh, ladrón! ¡Ladrón, tú! ¡Que las vendes a 50 euros! ¡Que con eso me compré un rosal entero! ¡En aquí! Una rosa para más hermosa. ¡Feliz año de cariño! ¡Sabía que no te olvidarías! ¡Te quiero, cariño! ¡Cuándo vives con tus padres! ¡Buf! ¡Aquí me quedo yo! ¡Yo soy gigante! ¡Qué bien se queda uno después de la ducha! ¡Toma cielo! ¡Tu comida! ¡Uy, te has dejado el yogur! ¡Oye, no tengas mor! ¡Cómo me duele! ¡Ahora te lo traigo! Bueno, dos puntos claves. Derecha, izquierda. Tres. Número cuatro. ¿Para cuando uno se va? ¡Ahora sí que vuelo con los dioses! ¡Cuando vives solo! ¡Qué mal me encuentro! ¡Qué hambre tengo! ¡Nada! ¡Ibuprofeno! ¡Y a mimir! ¡Pues nada! ¡Tocará la panita mágica! ¡Otra vez a tirar de botella! ¡Pues nada! ¡Última noche del mes! ¡Cómo es fuerte! ¡No hay masaje! ¡No hay masaje! ¡Despejado! ¡Falta la otra puerta! ¡Despejado! ¡Buenas, familia! ¿Qué es eso, hijo? ¡Eh, un juego! ¡Cuéntame más! ¿Y de qué trata exactamente ese juego? ¡Pues trata de... ¡Pues vives en una ciudad! ¡Y tienes un coche! ¡Y vives! ¡Vetra veinte merías, no, hijo! ¡Pero qué barbaridad! ¡Aquí te he educado yo! ¡No hay un juego más seguro, por favor! ¡Ven aquí, delincuente! ¡Claro que no vas a jugar! ¡Porque me toca a mí! ¡Vamos, cinco estrellas! ¡Vuelve ganando! ¡Listo! ¡Trabajo hecho! ¡Uh! ¡Me he dejado un teledón! ¡Uh! ¡Ay! ¿Me acabas de hablar? ¡No me queda mucho tiempo! ¡Me has tirado, ma! ¡Perdóname! ¡No lo hice aposta! ¡He caído en combate! ¡Ya no valgo! ¡No! ¡Fue por mi culpa! ¡No te preocupes por mí! ¡Ha llegado mi hora! ¡Aún puede ser útil! ¡No! ¡Llévame al lavaplatos! ¡Ya estoy infectado de gérmenes! ¡Lo tengo! ¡¿Me vas a usar?! ¡Eh! ¡Qué asco! ¡No! ¡Oh! Pero esta información no la sabe mi hermano. ¿Estás seguro? Una vez hecho, no hay vuelta atrás. ¡Lo sé, amigo! ¡Pero hay que ser valientes! ¡Más tarde! ¡A comer! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Gracias!